Profesor Sidor Koff, ¿cómo estás? Bueno, igual que usted confinado, sin futuro. Bueno, pero aquí estamos, por supuesto, aprovechando estas tecnologías para compartir conocimientos, reflexiones, recuerdos sumamente interesantes y de eso vamos a hablar. Bueno, fíjese que yo estoy ahorita colaborando con un arquitecto venezolano que se fue para Buenos Aires y él está haciendo un trabajo sobre el Parque Central. Y Gregorio Bertullo le recomendó, que es amigo de él, le dijo, mira, Sidor Koff es ideal porque lleva 42 años viviendo en Parque Central, fue parte del equipo diseñador. Y desde entonces hemos hecho una amistad increíble porque él me entrevistó una entrevista que duró dos horas. Yo le he mandado material como no tiene idea y le dije que gracias a él yo he podido revivir los jardines colgantes de Babilonia. Así que ha sido una experiencia increíble porque incluso todavía, como están las cosas, ayer amaneció un día bellísimo y yo a las 10 de la mañana aproveché para sacar una foto de mi balcón hacia el Ávila, que es sensacional con todo lo que uno puede decir de esto y de lo otro porque en un momento dado yo saqué una foto del corazón de la primera zona del Parque Central que la había diseñado Tomás Lugo. Y yo la comparé con un comentario que hizo una cantante sobre otra cantante que ya estaba retirada y hizo una pequeña presentación. Ella dijo que es como la última cena de Da Vinci, la ruina de un cuadro, pero el cuadro es el más grande del mundo. Entonces para mí esa zona del Parque Central es el corazón en el que yo prácticamente me hice, es como la cena, la última cena de Da Vinci. Entonces para mí ha sido, eso nunca se hubiera dado si yo estuviera trabajando en la universidad, por ejemplo, yo no hubiera podido entender eso. Entonces como usted dice, estamos aprovechando nuestro tiempo para de las cosas que sabemos, de las cosas que recreamos, poder hacer algo útil para la memoria de la ciudad. Porque una de las cosas, yo quiero contarles una anécdota que la voy a dar, yo estoy haciendo un libro sobre Caracas que se llama Una Caracas que existió. Lamentablemente para mí ha sido terrible porque toda esa Caracas yo la viví. Pero yo vi el tráiler de una película terrible que se llama 2048. Y en 2048 ya la gente ha perdido la memoria, porque todas las memorias las tienen las tablets, los iPods y los CPUs, toda la memoria está guardada ahí y la gente ha perdido la memoria. Entonces hay un músico joven que descubre las partituras de Paul McCartney y empieza a tocarlas. Y tiene un éxito increíble porque ya nadie sabe quiénes fueron los Beatles. Entonces a mí esas cosas me aterran porque se pierde la memoria y ya uno no tiene un punto de referencia. Y esta pandemia nos ha servido para reestructurar, revivir, recomponer, acomodar esa memoria para que siga vigente. Y es lo que estoy haciendo con este Ricardo Castillo que está en Buenos Aires. Ahora, el tema que me llama la atención suyo sobre Santa Cecilia es que nosotros nos mudamos para Campo Claro en julio de 1951 y para La Carlota en julio de 1954. Nosotros éramos un grupito de amiguitos que andábamos por ahí como todos los niños, ¿no? Haciendo cosas. Y una de las diversiones que teníamos era ir a la casa de la hacienda, que luego la convirtieron en la casona, donde vivía un viejito de apellido Brandt, que siempre tenía un flujo marrón oscuro y tenía un aparato en el oído con un cable. Entonces nosotros íbamos para allá, eludíamos al viejito y nos íbamos para detrás de la casona porque había una ladera, vamos a decir, un plano inclinado donde nos sentábamos todos a ver el aeropuerto de La Carlota porque los aviones despegan hacia el este. Entonces teníamos la inmensa, el inmenso goce de que aviones de ranza, de taca, de repente ya estaban listos para despegar y cuando despegaban, despegaban encima de nuestra cabeza. Y yo después cuando vi la película de Spielberg, El Imperio del Sol, que está el muchachito en la terraza, viendo cómo los aviones pasan encima de su cabeza, me acordé de esa parte de La Carlota. En diciembre de 1954 completaron la autopista del Este hasta La Carlota justamente, ahí era el final. Y en el gobierno de Raúl Leone, entre 65 y 66, se expropiaron, me imagino que había fallecido el viejito, expropiaron esa hacienda y la convirtieron en la casona porque era muy útil, muy práctico, de que la casona tenía un aeropuerto enfrente. Para cualquier contingencia, pues, estaba el aeropuerto delante. En ese momento, cuando se crea la casona, se ve la obligación de que esa salida que había de la autopista hacia La Carlota, había que hacer una salida hacia la derecha, directo al estacionamiento de la casona. Y ese fue el límite natural que se creó para Santa Cecilia. O sea, yo no sé si Santa Cecilia fue previo a eso o post de eso. Yo creo que fue post, porque la arquitectura que se dio en la organización es una arquitectura muy sencilla, de casitas, de techos de dos aguas con ladrillos y cosas de estas, ¿no? Pero en ese momento también prolongaron ya la autopista hacia Petárez y nosotros ya dejamos de ir, ya no podíamos ir más a ese sitio. Yo realmente con Santa Cecilia no tuve relación con la organización en sí, porque fui dos o tres veces a llevar a alguien. Pero sí tengo dos anécdotas muy buenas. En que en el estacionamiento de la casona hay como siete casitas al fondo del estacionamiento. Yo tenía un amigo que era un diseñador gráfico que vivía en la primera, o sea, pegada muro con muro con la casona. Y todo el mundo le decía, oye, José, tú eres afortunadísimo, tú puedes dejar la casa abierta, irte de viaje y sabes que no te va a pasar nada ni nada, ¿no? Hasta que llegó el Caracaso. Y ellos pasaron una noche de terror, pero de terror porque tenían vidrio hacia el estacionamiento y vidrio hacia atrás. Bueno, el único refugio que ellos consiguieron fueron las camas y se metieron debajo de las camas y escuchaban cómo los soldados corrían encima de las tejas, rompiendo todas las tejas, de lado a lado, toda la noche. Bueno, al día siguiente resolvieron ya, se acabó. Y el otro es en la otra esquina, prácticamente en la esquina, había un amigo chileno que era odontólogo. Y también la gente estaba encantada porque estacionaban en el estacionamiento de la casona, los clientes, ¿no? Hasta que pasó el Caracaso, en que nadie decía, ir allá ni loco. Entonces el pobre tenía todo el equipo, todo dentro de la casa, tenía que mudarse, pero no podía vender la casa porque esas casas ya no se venden. Entonces el pobre pasó un drama que, bueno, fue terrible. O sea, es como bajar del cielo al infierno. Sí, uno no sabe si eso es una ventaja o una desventaja, ¿no? Y vamos en la misma línea de la reflexión originaria que nos dijo de que, bueno, Caracas ha perdido mucho de las cosas que ya no se viven, ¿no? Hay que tratar de rescatar la caraqueñidad. Muchas veces, digamos, que ha sido atacada por el caraqueñaje, que es lo que yo a veces uso esa expresión, algo que no nos es propio. Y bueno, nos empezaron a carcomer muchas cosas. Cuando uno escucha Santa Cecilia, por supuesto Santa Cecilia está al lado de la Carlota, y uno toda esa zona la llama la Carlota. Cuando no es así, ahí está la Carlota, está Santa Cecilia, está Campo Claro, un poquitico más arriba. Es más, forma parte también de los dos caminos. Eso, digamos, a pesar de que son distintas, están muy unidas. ¿Cuáles son, digamos, esas interacciones que podemos observar entre esas? Sí, pero fíjense que hay una pequeña diferencia. En Santa Cecilia no hay edificios. En cambio, en la Carlota sí hay edificios, y casi todos son de tres pisos, porque era una normativa que hasta tres pisos no se necesitaba ascensor. Por eso es que las construcciones de los italianos, tanto en la Avenida Victoria, en Colina de Bello Monte, en Campo Claro, en la Carlota, todos los edificios tenían tres pisos porque no requerían ascensor. Entonces crearon una arquitectura italiana de tres pisos que le dio como un nivel urbano muy propio. Pero hay una cosa que yo observo en ese sitio, porque ya he hecho dos recorridos por Campo Claro y la Carlota, es que tanto Santa Cecilia, Campo Claro y la Carlota quedaron en el tiempo. O sea, es como la bella durmiente que se quedó 100 años en el bosque hasta que llegó el príncipe. Bueno, aquí el príncipe no ha llegado todavía, porque a estas alturas Campo Claro y la Carlota ya debían tener, o sea, como pasó con los palos grandes, como pasó con, o sea, ya edificios y cosas. A mí me asombra, me aterra realmente, que en el segundo recorrido nos paramos frente al edificio donde yo me mudé en el año 51, que es el San Carlos, al lado del Café Bómero y estaba abierta la puerta, porque ese edificio, ningún edificio tenía puerta, la puerta la pusieron después por seguridad. Y yo entré al edificio y me paré en la escalera, tengo la foto mía parada en la escalera, donde yo subí hace 69 años. O sea, mira, me pegó muchísimo, muchísimo, porque eso todo quedó en el tiempo. Están los mismos mosaicos en el piso, el mismo antepecho, todo, todo, como si el tiempo no se hubiera movido. Y realmente yo creo, yo creo, tengo la impresión que la presencia de la casona hizo que ese sitio quedara tranquilo. Porque usted se imagina la casona con edificios como la avenida principal de la Castellana, en el centro de la Etonia, y la casona al lado con todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el Estado no propulsó ningún, no dio ningún beneficio si uno reconstruía esa zona. Y por eso esa zona ha quedado como está. Me llama la atención que de la avenida principal de Campo Claro hacia abajo, son todos casitas de unifamiliares. Y la mayoría, hoy en día, fíjense lo que son las cosas, la mayoría de las personas que eran dueños de esa casa fallecieron y sus herederos, sus hijos y nietos están viviendo en esa casa. Entonces esa zona de Campo Claro hacia el sur hasta que llegue a la avenida donde están los árboles, quedó en el tiempo también. menciona algo sumamente interesante, que es la comunidad italiana. Y es que de verdad transportarse a Santa Cecilia, a Campo Claro, no solamente es la parte italiana, y en especial esa avenida principal que tiene un paseo en el medio que es espectacular. El de la Carlota. El de la Carlota. Sí, un boulevard. Culturalmente, el boulevard, uno se transporta culturalmente. Esa arquitectura muy propia italiana, ¿qué nos puede decir de esa avenida pendiente de la Carlota? Justamente, cuando usted vea el video, el domingo 26, hay edificios, como uno que se llama Cristina, que tiene todavía todos los balcones originales. O sea, ninguno ha cerrado ningún balcón y el edificio está mantenido perfectamente desde que lo construyeron en el año 52, 53. Y se mantiene perfectamente. Y me da mucho gusto que los dueños de los apartamentos, porque todo eso después lo vendieron en propiedad horizontal, han mantenido su identificación, no le cambiaron el color de la pintura, o sea, lo han dejado tal como está. Y eso es muy gratificante, porque ese boulevard tiene una particularidad, no sé si usted se dio cuenta, de que tiene un retiro obligatorio hacia los lados. O sea, los edificios empiezan como 7, 8 metros más adentro. Y entonces, claro, eso le otorga al boulevard, a las dos calles, y ese espacio, hay un espacio urbano inmenso, de árboles y de todo, que realmente es casi único en Caracas. O sea, si yo me pongo a ver, tal vez en los Rosales, se ve algo más o menos similar, pero no hay un boulevard que la gente esté sentada en el medio. Y me da mucha cosa que los que están jugando dominó, los que están jugando cartas, son de mi edad. O sea, que ellos heredaron esa costumbre de sus padres, que se sentaban ahí, cuando yo era niño, ahí se sentaban, y hay un café que se llamaba Ana, que ahora es un centro hípico, pero todos los señores que están ahí, tienen pelo canoso, o sea, que son contemporáneos míos. Entonces, cuando eso era el café Ana, los domingos, todos los padres de ellos se reunían en ese sitio, porque estaba el 5 y 6. Entonces, todo el mundo con su cuadro pendiente de la carrera. Entonces, esa costumbre, no la han perdido, de reunirse los domingos en un centro de esos. Es realmente reconfortante. Lo único que da lástima, claro, es el Teatro de la Carlota, pero todos los teatros, todos los cines de Caracas, han perecido por la cuestión, primero por la seguridad, y la cuestión de que los cineplex, esos cines múltiples, se han llevado al público, porque en un principio, vamos a decir, una película de estreno, la daban en el Imperial de la Candelaria y en el Broadway de Chacayto. Ok, entre los dos, sumaban 2.000 personas, si estaba lleno el teatro. Ok, usted esas 2.000 personas, las divide entre 10, y tiene 10 salas de 200 personas, pero repartidas por toda la ciudad. Entonces, ya no es necesario trasladarse hasta Chacayto, o trasladarse hasta la Plaza Candelaria para ver un estreno, porque en cada centro comercial, hay una sala que lo está dando. Y como siempre ha existido una rivalidad entre Cines Unidos y los Radomsky, eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Por ahí también están otras empresas más pequeñas, pero básicamente Cines Unidos y los Radomsky son los que se pelean la sala de cine. Entonces, usted va a cualquier centro comercial hoy en día, y puede ver la misma película sin tener que trasladarse. Además, el centro comercial tiene estacionamiento, tiene seguridad, después usted puede tomarse un café o comer algo. Y en fin, eso fue el gran cambio de los cines. Y por eso los cines grandes dejaron de existir en todas partes del mundo. en todas partes del mundo, justamente por la falta de estacionamiento. Menciona ese cine, ese teatro La Carlota, y mucha gente dirá, es que allí no hay cine, no había cine. Pues sí, el cine quedaba en lo que es, digamos, esos dos edificios bien interesantes que están unidos, el Internacional. y el otro es el Pocho Morello. Yo Morello. Es más, en la parte de atrás, es el... Es la forma de una cola de piano. Así es. Bueno, es que se adapta a la avenida B, y ahí abajo es donde estaba el cine. Yo vivía dos edificios más abajo, o sea, estaba el hotel y el edificio llave 2. Si yo empecé a ver la construcción del edificio, y vi que por detrás, le estaban haciendo una plataforma, de concreto, pero inclinada. Y supuse entre una cosa y otra, que esa iba a ser la sala del cine, y que el cine se le entraba por debajo del edificio, tal cual fue. Y le estoy hablando del final del año 54, 55, y el cine abrió en agosto del 56. Ahí vivimos en frente. Y la cosa increíble de Iliu Libby, es que él trajo todos los grandes cantantes que llegaron a Caracas, que se presentaban en el Teatro Metropolitano, hacían una noche en La Carlota. La gran Nila Pizzi, ganadora del San Remo, debutó en el Teatro Metropolitano el 8 de noviembre, el 8 de noviembre de 1956. Y el 15 de noviembre, hizo una función, en el Teatro de La Carlota. Yo en esa época no podía, yo ni tenía el dinero, ni podía ir a las nueve y media de la noche a la función. Pero yo bajé, para ver la llegada, porque el señor Uliwi tenía un Cadillac enorme. La señora Radón, que siempre se burlaba de él, porque decía que como él era de pequeño tamaño, todas las cosas eran muy ostentosas. Y vi la llegada de ese Cadillac, y de ese Cadillac bajó una diosa, una diosa, ni la Pizzi en persona. Mira, yo casi que me caigo de rodillas. Y entonces, claro, ella saludó a la gente que estaba en la acera, y entró a hacer discusión. Y yo fui a mi casa, así como que había estado cinco minutos en el Olimpo. Debió haber sido una experiencia de verdad impresionante. Bueno, y lo marcó, porque hasta ahora yo creo que lo estaba reviviendo cuando lo estaba comentando. Cada vez, cada vez. O sea, hubiera sido lo mismo haber visto a Sofía Lore, o a Gina Lola Brigida. Pero en este caso, Daniela Pizzi, que era la gran cantante italiana. Bueno, y menciona que fue ganadora de San Remo. Yo conocí San Remo por toda oportunidad. Entonces, de verdad, esa es la zona de Liguria. Es espectacular. Y eso, digamos, reafirma lo que estábamos hablando. Italia. O sea, digamos, ese fue un centro de acogida de la comunidad italiana, y muchos de los italianos todavía se mantienen allí. Sí. Y ellos derivaron, primero, de la zona del panteón, donde Filippo Gallardi tenía su hotel Roma. Y Iliu Livi le hizo al lado el cine Roma en el año 47, que también solo proyectaban películas italianas. Y luego, la clase media italiana se mudó para Colinas de Bellemonte, y lograron que se abriera el Teatro Colinas, que fue el primer teatro de estreno, de películas de estreno, al sur del río Guaire. Porque hasta entonces, todos los cines de estreno estaban en la avenida Francisco Miranda, la principal, la calle real de Sabana Grande, Plaza Venezuela, hasta el centro, era un solo eje, donde había como 23 cines. Y el Teatro Colinas fue el primer teatro de estreno para la comunidad de clase media italiana, que se hizo al sur de la margen del río Guaire. Entonces son cosas increíbles de vivir, porque incluso yo tengo la directora del Museo de Arte Contemporáneo, que era Rita Salvestrini al final. Ella siempre decía que cuando el papá venía de Marina, y se quedaba con ellos algunos días, él bajaba a jugar cartas con un amigo, dice, Vado y Paese. O sea, me voy al pueblo. Me voy al pueblo. Sí. Hablar de Santa Cecilia y Campo Claro, si bien, digamos, tenemos esa aproximación a la cultura italiana, porque uno se siente como si estuviera en Italia, pero también hay unos invitados allí europeos, es decir, los franceses. Ahí está el liceo francés del Colegio Francia. No, y los españoles también. Todas las costureras eran españolas, las peluqueras eran españolas todas, ¿no? Lo del Colegio Francia es una cosa muy particular, porque la comunidad francesa, yo no sé en qué momento, resolvieron abrir el colegio ahí. Y yo colaboré con el colegio un tiempo, pero el director era un tipo muy enfático, como él sabía todo mejor que todo el mundo. Y cometió el error, como le dije, que el colegio tenía apertura hacia la calle que une el Campo Claro con la Carlota, y luego tenía otra apertura al fondo, en la calle de los árboles, donde termina la Carlota. Y él resolvió comprar una casa, en la calle de al lado, para hacer una salida y entrada del colegio por ahí. Y sin consultarme, sin consultar a nadie, lo hizo, compró la casa y tal. Cuando en la cuadra se enteraron de que el colegio iba a tener una salida ahí, fueron todos, todos, todos los residentes de esa calle, fueron a la ingeniería municipal, porque el tipo no se dio cuenta que el límite del Campo Claro termina en el Colegio Francia. Y que las casas son la Carlota. Y en la Carlota no existe, en la reglamentación, zona escolar. En cambio, el Campo Claro sí. Y por eso el Colegio Francia se hizo el Campo Claro, y la Carlota no tenía colegio, nunca tuvo colegio. Y ellos se apoyaron en eso, de que el colegio no podía tener salida hacia la Carlota, porque la Carlota no tenía zonificación de colegio. Y el señor, bueno, fue un lío horrible, él tuvo que transformar eso en gimnasio, una cosa, pero nunca hubo la salida. Porque ellos decían, imagínense todos esos carros. Claro, en la época cuando se hicieron esos colegios, yo iba al colegio a los nueve años, por mi cuenta. Pero con el tiempo, pues la gente llevaba a los niños en carro, y después los pasaban buscando. Y pasarlos buscando, es hacer una cola de una hora, por lo menos, un carro parado detrás de otro, con el prendido, botando monóxido, para el aire acondicionado. Y entonces la gente de esa calle, dijeron, no, de ninguna manera, imagínense, vamos a tener eso todos los días de la semana. Y no lo tuvieron. Bueno, es que de verdad, el Colegio Francia es interesante, porque uno ni siquiera se entera, porque él está metido justamente en el medio de la manzana, tiene sus puertas, pero es impresionante lo grande y lo bonito. O sea, también es un oasis dentro de toda la ciudad. Así es, así es. Y antes era más impresionante, porque tenía una avenida abierta, que terminaba en una redoma, donde estaba el colegio ensino. Y el colegio siempre tuvo dos partes. La parte venezolana, de los que querían aprender francés, y la parte de los franceses, que hacían el, vamos a decir, el pensum de Francia. De manera que los años que ellos estuvieran en ese colegio, lo validaban en Francia. Y entonces siempre hubo esa separación de los venezolanos con los franceses. Y los franceses, como no son gente, no son latinos, sino son galos, pueden resultar muy antipáticos y muy ofensivos muchas veces, se lo digo por experiencia propia. Porque son galos. O sea, es como los vikingos, los suecos, son esos, son vikingos, no son latinos. Entonces cuando los latinos quieren jugar con los galos, pierden, porque los galos son galos. Es decir que esas tensiones, Francia-Italia, no solamente las veíamos en aquella época en la cual estaba Garibaldi, justo en la frontera, porque es así que él nace en Niza y Niza termina siendo francesa y no italiana, ¿no? Es decir que como esas tensiones traducidas a Caracas. Bueno, pero en Caracas no se sintió, porque los italianos tenían su colegio Américo Vespucci, donde iban todos, y había otro colegio más que ahora no me acuerdo el nombre, donde iban todos los italianos. De manera que los alumnos italianos iban al colegio italiano y aprendían italiano. Es más, el Gregorio Bertullo, que es el arquitecto que restauró el Hotel Humboldt, el hermano de él, estudió en uno de esos colegios, creo que en Américo Vespucci, junto con Andrés Pirillo, que es un cantante de ópera, que ellos manejan el italiano, bueno, perfecto, porque estudiaron en el colegio italiano. O sea, en Caracas no se sintió esa... Esa... Esa tensión. No. Lo que a mí sí me llama la atención, y eso se lo puedo decir porque lo viví en carne propia, es que ahora, con este trabajo que estoy haciendo sobre los italianos de Caracas, al final del trabajo se muestra que los italianos, junto con los sicilianos, llegaron para quedarse y hicieron el club ítalo-venezolano. Los portugueses y los maderenses también llegaron para quedarse, hicieron su centro portugués allá en La Huerita. Los españoles no. No existe el club español-venezolano. Existe el Hogar Canario, existe la Hermandad Gallega, existe el centro vasco, existe el centro catalán, existe el centro estudiado, pero no existe el centro español-venezolano. Entonces, eso se notaba hasta el día de hoy, cuando uno dice que la persona es bruta y se nos hace gallego. Menciona también la comunidad italiana y de ese trabajo que está haciendo. Cuéntanos un poquito cuál es ese trabajo de los italianos y que vamos a ver mañana, porque hoy estamos saliendo o esta actividad y esta conversación es con ocasión al aniversario de Caracas que se lo estamos dedicando a esta urbanización o estas tres urbanizaciones. Lo único que le puedo decir es una cosa, ¿no? En el trabajo yo muestro la avenida Victoria como la avenida perfecta que hicieron los italianos totalmente italiana. De punta a punta en un momento dado hasta iba a tener un cine que no se dio porque cayó Pérez Jiménez. Es una calle totalmente italiana de arquitectura italiana de urbanismo italiano. También pongo como que hubo dos arquitectos especiales como Elisapio que hizo el edificio Atlante y Domenico Filippone que hizo la Casa de Italia. Pero básicamente los italianos construyeron edificios residenciales como la mayoría de tres pisos. Pero una cosa que sí le puedo decir de experiencia propia cuando se ocurrió el terremoto de Carracas el 29 de julio de 1967 a las 8 y 5 de la noche ni un solo edificio ni de La Carlota ni de Campo Claro sufrió el menor daño. O sea ahí sí puedo decir poner la mano en el fuego de que eran gente que sabían lo que se llama su mestier. Ellos sabían cómo se construía y todo lo que construyeron en Campo Claro y La Carlota no sufrió el menor daño ni siquiera se le cayó el friso. Y eso es admirable porque ese resultado que se da a largo plazo que un día Dios pone una prueba hay una inundación y el edificio no se hunde. Entonces oye realmente para mí fue muy reconfortante porque yo viví entre gente que sabía lo que estaba haciendo. Qué maravilloso ¿no? Sí. Una preguntita la vida social de esos italianos vimos que estaba la parte del paseo pero también había unos restaurantes ¿por qué me llamaron? No había uno solo había uno solo había uno solo que quedaba en la avenida B que se llamaba Bienestar Ok Sí Todavía existe la estructura por fuera ¿no? Y nosotros vivíamos enfrente y mi mamá a veces que no tenía ganas de cocinar me daba un plato y un plato llano y yo iba enfrente y compraba una ración de espagueti boloña con tres bolívares 25 y lo compartíamos entre los dos en la casa ¿no? Realmente los italianos en ese tiempo las madres cocinaban en la casa y la gente comía en la casa y había la cena obligatoria si usted algún día quiere ver cómo es esa cena cómo eran esas cenas porque yo viví varias de ellas vea la película Amarcord de Federico Fellini ¿dónde se produce un almuerzo? Yo estuve para que usted vea ¿cómo? Yo tuve oportunidad de estudiar un tiempo en Italia y de verdad después que uno lleva la cultura de la comida o conoce la cultura de la comida de sentarse a comer en Italia no vuelve a comer igual en ninguna parte en ninguna parte del mundo entonces por esa razón en La Carlota solamente hubo ese restaurante que más que todo le ayudaba a los hombres solos porque había muchos hombres solos que no cocinaban y entonces comían ahí y era una comida divina después después mucho después fue que se hizo el Daluciano y el otro Pompeya o no sé Vesubio y todo eso pero eso ya nosotros ya no estábamos ahí en La Carlota o sea eso fue después del 77 cuando nos mudamos a Ventura es decir que el Daluciano y el Vesubio que hoy no están o bueno el Daluciano lo cambiaron pero tuvieron que cerrar porque no consiguen los productos para trabajar sí pero también me llama la atención de que donde estaba el Daluciano alguien digamos lo arregló y lo convirtieron en un bodegón y bueno perdió digamos esa vocación de restaurante tradicional italiano pero sí me llama mucho la atención que uno muy famoso por supuesto no era tan antiguo como eso que era el Mr. Pepe que era una pizzería la están reconstruyendo pero manteniendo la misma línea incluso hasta la misma decoración pero eso es más abajo eso es más abajo y sí ya sé cuál es entonces me parece que en una época yo tenía una amiga con la que cocinábamos en frente o sea yo viví 21 años en el edificio provincial que ahora está forrado en ladrillos que es el edificio que está solo entre la principal de la Carlota y la avenida Francisco Miranda es un edificio solo ahí fue donde pasamos el terremoto y enfrente estaba la esta amiga mía que incluso ella vivía en un piso 9 y nosotros vivíamos en el edificio en el piso 7 y yo le decía muchas veces mira Rebeca mira hay gente metida en mi cuarto en el sobreón en el edificio en el preste y entonces a veces cuando no teníamos ganas de cocinar yo iba ahí justamente donde usted dice y compraba unas pizzas y me las traía hasta que llegó el día en que llegué y no había más es una lástima porque fue un corte muy muy no deseado vamos a decir o sea fue una cuestión que no tiene nada que ver con la pandemia sino con la crisis económica de Venezuela o sea la entonces es una lástima que se haya perdido eso y yo estoy por ofrecerle cuando yo termine esta presentación este domingo 26 yo tengo conexiones a través de la Unión Europea con el centro italiano y quisiera ofrecerles cuando se termine la pandemia de presentarlo en el en el auditorio de ellos porque estoy seguro que la gente se va a enloquecer pero usted no tiene idea porque es que yo soy investigador me encanta y me encanta armar un cuento que sea gracioso que tenga al mismo tiempo usted aprende cosas que usted no sabía pero no es dogmático no es una clase rigurosa sino que es son los episodios de la vida que van pasando como por ejemplo cuando se hundió el barco Andrea Doria para mí fue una tragedia espantosa porque era un un transatlántico bellísimo y una de mis frustraciones en la vida es que yo nunca viajé en un transatlántico pero entonces resulta que unos cuadros más abajo aparece una nueva manera de viajar a Europa que ya es una de Italia o sea el el Andrea Doria para mí representó el final de la época de los transatlánticos y imagínese que había 17 barcos italianos 17 barcos que llegaban todos los meses con un promedio yo diría como de 800 900 personas todos los meses yo llegué a calcular que en 10 años más o menos llegaron 1.500.000 italianos entre el año 50 y el año 60 bueno la diáspora la diáspora italiana de esa época vemos cómo está diseminada en todas partes del mundo y cómo progresaron y cómo ayudaron a crecer a esos países donde llegaron y yo creo Venezuela nunca hubiera sido la misma lo que pasa es que el fenómeno de los italianos aquí fue que vino el gobierno militar en noviembre del 48 y querían por fuerza hacer el país petrolero y para ello necesitaban mano de obra bruta nosotros cuando llegamos en el año 48 en la época de Romulo Gallegos hicimos la cuarentena en un en un centro en un campo de concentración que quedaba al sur del lago de Valencia un mes entre iguanas perezas y culebras de agua hicimos la cuarentena y cuando llegaron los militares se acabaron esa cuarentena se acabó todo eso y los italianos bajaban de los barcos directos a la Guaira a la Morare a la Morare había 17 barcos italianos había 4 barcos españoles dos portugueses y dos franceses entonces en esa proporción usted puede medir más o menos cómo era la población claro los barcos italianos hacían escala en Funchal hacían escala en Lisboa hacían escala en Canes en Barcelona o sea que no era solamente exclusivo de italianos sino que ellos también recogían de otros países pero la gran mayoría venía de Nápoles y de Génova mira son historias de verdad que hacen que se mezclen nuestras culturas y en definitiva somos lo que somos que no somos algo exclusivo de algún lugar bueno el caso mío yo tengo chino por un lado e italiano por otro o sea Marco Polo y después nosotros aquí pues la experiencia de Marco Polo acá bueno yo soy yo soy alemán ruso judío polaco y judío alemán porque mi abuela la mamá de mi papá que era como la radon que era judía polaca tenía un amante que era un judío alemán con el que tuvo los niños porque ya el viejo Sidor Pakof ya no no funcionaba y todo el mundo lo sabía o sea eso era una cosa que un secreto o no se y entonces yo tengo esas cuatro mezclas judío alemán judío polaco ruso y alemán así que imagínense una bomba atómica lo que pasa es que no se nota porque todos son blancos ah bueno vamos 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 a no irnos a digamos al centro de lo que estábamos hablando en qué sentido esta conversación y la invitación para para hacerla viene porque a mí yo algo que soy es caraqueño y me siento caraqueño súper caraqueño porque la caraqueñidad es algo digamos más allá de simplemente nacer en un lugar sino vivir un estilo de vida y apreciar algo muy especial que es esta ciudad y esta villa y no conozco ninguna ciudad que tenga mejor clima que este mensaje para Caracas 25 de julio este año es 2021 en una situación muy particular porque tenemos la pandemia estamos encerrados ¿qué podemos esperar de la caraqueñidad del caraqueño? yo realmente no espero nada porque yo aprendí con esto vivir el día el día al día y nos estamos volviendo lamentablemente carpe diem a resolver lo que nos trae el día tenemos agua lavamos la ropa nos bañamos no tenemos agua no lavamos ropa no nos bañamos llegaron al supermercado tal cosa mire yo viví en Bonaire un tiempo que trabajé allá y nosotros íbamos al supermercado a ver qué llegó de Holanda ah mira llegaron lentejas ay perfecto entonces vamos a comprar orejas de cochino y vamos a hacer lentejas con las orejas de cochino íbamos al puerto donde llegaban los barcos de Venezuela para comprar repollos y comprar todas las verduras todas las cosas y la gente vivía el día al día según lo que había llegado o sea uno no puede en los tiempos de mi mamá mi mamá murió hace 10 años se hacía el presupuesto mensual de la casa bueno hoy en día me acaba de llegar la cuenta de Movistar 53 mil bolívares ok en los tiempos de mi mamá le llegaba uno a la cuenta con los números de llamadas y uno veía si la llamada la había hecho uno o no y mi mamá se podía ver bueno eso ya no existe más entonces el modo de vida ha cambiado y yo por eso digo que nosotros estamos viviendo lamentablemente estar pediendo lo resolvemos con lo que nos trae el día claro y una cosa es lo que nosotros vivimos pero también está la parte de lo que nosotros dejamos por ejemplo estos testimonios estas experiencias y que van a quedar como las charlas que usted está dando y esos paseos van a quedar en todos aquellos no solamente que asistieron sino aprovechando también dejarlas en estos formatos de que podamos por supuesto perpetuar nuestras reflexiones y nuestros pensamientos así es nos volvemos a encontrar el sábado 25 de julio la puña pendiente para el instagram los italianos en caracas ok ok seguro bueno Dios me lo cuide gracias 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 Gracias.